Gracias por ver el video. Tenemos uno de los ciclos más sedimentarios que existen, es decir, en este ciclo básicamente no hay ninguna versión que nos tenga al fósforo en la parte atmosférica. Básicamente va a estar ciclando entre la superficie del planeta con los animales, las plantas, las rocas y el subsuelo donde está sedimentario. Entonces el ciclo del fósforo es por excelencia el ciclo más sedimentario de los ciclos importantes que tenemos. Tenemos que tener en cuenta algo supremamente importante y es que este ciclo del fósforo tiene algo muy parecido con el de el azufre. Y es que se va como acumulando y acumulando y acumulando en el suelo por alguna materia en descomposición. Por ejemplo, toda la materia en descomposición de los animales, las plantas, tiene fósforo. Pero desde ahí se puede retomar por las plantas y reintegrarse, de hecho, a la red trófica. Entonces digamos que acá hay como un subciclo chiquitito del fósforo donde el fósforo está en el suelo. El fósforo, porque recordemos como es sedimentario, entonces empezamos a... su inicio es en la tierra o en el suelo. Pasa a ser absorbido, estos serían iones fosfato. Recordemos que los iones fosfato, a diferencia de los nitrito que son menos uno, los sulfato que son menos dos, estos iones fosfato son menos tres. Ellos ionizan con tres signos menos. Es el PO4 menos tres, de verdad. Son fácilmente también absorbidos por las plantas. Recordemos, nitratos, sulfatos, fosfatos son bastante fáciles de absorber por las plantas. Y es de esa manera como el fósforo se integra a las redes tróficas. Ahora, igual que el azufre, porque recordemos que tienen como una analogía bastante particular por ser sitios mayormente sedimentarios, es que esos sulfatos del suelo también se pueden diluir en el agua. Y así es como llega el sulfato a las redes tróficas del agua. ¿Vale? Entonces, miren lo que dice aquí. Parte del fósforo aprovechado, del fósforo aprovechado por la materia orgánica, es arrastrado por las lluvias hacia los ríos y mares donde se adhiere a las rocas. Entonces, aquí es donde entra, digamos, una de las particularidades y partes más cruciales del ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo incluye que el fósforo sea arrastrado. Las corrientes, normalmente pues de agua, tienen esa facilidad como de erosionar esos conglomerados de fósforo en el suelo y llevarlos por las corrientes de agua hacia lo que son los ríos, lagos y mares. Y es finalmente ahí en esos ríos y mares donde se va a ir acumulando ya en una manera, digamos, más definitiva. Recuerde que les había comentado, todo ciclo sedimentario o todo ciclo biogeoquímico que incluye una parte sedimentaria, incluso, como les decía, el ciclo del carbono tiene una parte sedimentaria, esas partes sedimentarias tienden a prolongarse en la existencia y a permanecer por cientos y miles de años, incluso puede ser millones de años, como les comentaba con el ciclo del carbono, que en su parte sedimentaria, a partir de la descomposición de animales y plantas, también algas, puede producir petróleo, carbón, que básicamente son materia sedimentaria de miles de años de formación. Entonces, en el caso del fósforo va a suceder lo mismo. Después de ser arrastrado desde el suelo normal por ríos hacia los lagos y océanos, puede empezarse a sedimentar y a formar rocas. ¿Listo? Desde esas rocas, como sucede con toda roca en el planeta Tierra, el fósforo va a ser susceptible de algo llamado la erosión o la meteorización. Entonces, meteorización, que es esto que se comenta aquí, cuando la roca sufre en el proceso de meteorización, es básicamente meteorizar, es coger una roca original, destruirla en pedacitos e integrarlas por microcomponentes directamente al suelo. Eso es meteorización. Una roca original se desintegra para convertirse en parte del suelo, que el suelo es el que sí tiene los nutrientes para las plantas. Entonces, después de ser arrastrado y sedimentación, el fósforo es susceptible nuevamente de erosionarse. En esa erosión, básicamente, se meteoriza la roca madre del fósforo y vuelve nuevamente al suelo, donde empezaría a integrar nuevamente, digamos, las formas asimilables del fósforo, que pueden pasar directamente a la red trófica de la Tierra, o por absorción de fosfatos en las plantas, o puede diluirse en el agua, de hecho, en los procesos de arrastre que tiene de los ríos, los lagos y hasta los océanos, y ese fósforo, entonces, así forma un ciclo. Digamos que los ciclos no necesariamente tienen que tener una sola asa, un solo circulito, sino que pueden tener uno, dos o más, representando que tienen puntos de origen, pero que pueden armar como subciclos dentro del ciclo más grande o dentro del ciclo más largo, ¿vale? Ahora, terminando desde este punto de vista, con dos ciclos atmosféricos, los dos más importantes que vamos a tener en cuenta para el ICFES, que son nitrógeno, como número uno, y dos, el del carbono, que ustedes ya lo tenían en cuenta, y estos dos sedimentarios, que son azufre y fósforo, realicemos unas preguntas que, como les decía, ejemplos de preguntas ICFES, con tema de ciclos biogeoquímicos, básicamente van a estar concentradas en torno a el ciclo del nitrógeno. Entonces, miren que les pueden presentar un esquema como este. Aquí no están todos los detalles del ciclo del nitrógeno. Es solamente una parte. Y miren que incluso han llegado a surgir preguntas que relacionan 34, 35 y 36 con la misma información de contexto. Entonces, vamos a leer. Aunque las plantas pueden utilizar el amoníaco directamente, ya dijimos, no son todas, son muy pocas las que pueden usar el amoníaco relativamente con todo el resto de plantas que existen, en general, estas absorben el nitrato del suelo a través de las raíces. Entonces, miren que aquí tenemos la planta. Acá hay una flecha que dice que del amonio pasa a la planta. Sí es cierto, pero miren que es bien poquito. Mientras que aquí hay otra que dice nitrato, que pasa directamente a la planta, pero en mayor cantidad. Y miren que este es el subciclo del nitrógeno del que estamos hablando, que puede ser entre la planta, que es todo lo que tiene que ver con la cadena trófica, y el suelo, que es lo que compone amonio, nitrito y nitrato. En el siguiente esquema, se representa el papel que cumplen las bacterias en el ciclo del nitrógeno. Entonces, cuando nos dicen bacterias, vamos a ir detallando, por ejemplo, las más grandes que nos están poniendo aquí. ¿Listo? Que son estas, estas y estas. Ahora, vamos a ver de las bacterias que nos están detallando, cuáles son las que nos van a preguntar. Recuerden que las bacterias tienen una función por un lado, otras funciones por el otro, de hecho hay dos que tienen funciones como antagónicas. Entonces, miremos en la pregunta 34, de qué nos preguntan respecto a esas bacterias. Y dice la 34. En un determinado suelo, el nitrógeno disponible para las plantas es bajo. Esta situación se debe probablemente a que existe una gran cantidad de. Entonces, recuerden que el nitrógeno disponible para las plantas, especialmente es el que estamos hablando en forma de nitrito y nitrato. Por lo tanto, vamos a centrarnos en ver esas bacterias nitrificantes y estas otras bacterias desnitrificantes. Ahora, si hay muchas bacterias nitrificantes, pues definitivamente va a haber mucho nitrato disponible para la planta. Pero recordemos que sus contrapartes desnitrificantes lo que hacen es coger ese nitrato y devolverlo a la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda si hay baja cantidad de nitrato disponible para las plantas? Pues sencillamente que una de esas bacterias pueda haber aumentado. Entonces, dice así. ¿Una gran cantidad de cianobacterias? No. Descartado porque cianobacterias son las bacterias fotosintéticas y de hecho ellas no están mencionadas nunca para el ciclo del nitrógeno. ¿Bacterias nitrificantes? Pues no tanto, porque si hubieran muchas bacterias nitrificantes antes asumiríamos que se formaría una gran cantidad de nitrato y finalmente habría mucho nitrógeno disponible para la planta. ¿Bacterias desnitrificantes? Eso sí es lo más probable, porque entonces estas bacterias pueden estar acabando con el nitrato disponible y volviéndolo a la atmósfera. ¿O bacterias fijadoras de nitrógeno? Pues no tanto, porque las bacterias fijadoras de nitrógeno solamente afectan la cantidad de amonio. Amonio. Y como nitrógeno disponible, sí podría afectar, pero específicamente para las plantas leguminosas. Aquí nos están preguntando un término como un poquito más abierto. Entonces, ¿cuáles son las...? Ah, bueno, y además de que las bacterias fijadoras de nitrógeno también dan nitrógeno disponible. Las únicas que quitan nitrógeno disponible son las de nitrificantes. Conclusión. Bacterias desnitrificantes en altas cantidades es muy probable que produzcan déficit de nitrógeno disponible para las plantas. Y nuestra pregunta 35, que justamente está muy relacionada con las bacterias, también dice que para elevar los niveles de nitrógeno en un suelo, una agricultura decide sembrar leguminosas. Práctica muy usada en la agricultura, como ya les había comentado. Ya que éstas presentan una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, esta simbiosis consiste en que el nitrógeno atmosférico... Entonces, sencillo. Si no se acuerda qué rayos hace una bacteria fijadora de nitrógeno, que son las que están aquí, pues simplemente miren la flecha de lo que está haciendo. Las bacterias fijadoras de nitrógeno interfieren en el paso del nitrógeno atmosférico a su forma de amonio. Punto. Con que lean la gráfica es suficiente sin que se sepan el ciclo de memoria. Entonces dice, opción A, pasa a amonio que es fijado por la planta. Ah, mira. Esta simbiosis consiste en que el nitrógeno atmosférico pasa a amonio que es fijado por la planta. Pues si nos ponemos a ver, sí, miren, bacterias fijadoras ponen el atmosférico como amonio. B, pasa directamente a nitrato que es fijado por la planta. Pues no, ya habíamos dicho que esa forma de nitrato solamente lo hacen las nitrificantes. Es fijado directamente por las hojas de las plantas. No, recuerden que el nitrógeno gaseoso, eso no le sirve prácticamente a ningún ser vivo. Además, la única cosa que las plantas sí es cierto que fijan directamente desde sus hojas es el carbono. En el ciclo del carbono, sí podemos considerar perfectamente que el carbono, en su forma de dióxido de carbono, sí es fijado en la planta directamente por las hojas. En el caso del azufre, del fósforo y del nitrógeno, no se fija directamente desde el aire. Y D dice que se fija en las raíces de la planta y se liberan nitratos al suelo. Pues no, en las raíces de la planta no se puede fijar tampoco nitrógeno atmosférico. Siempre tiene que cambiarse la forma N2 por amonio o por nitrato, al menos por amonio. Así que nuestra opción correcta sería LAR. Ahora vamos a tener un caso de aplicación, una pregunta bastante interesante, porque es del tipo indagación. Donde a partir de una experimentación, con estos resultados, ustedes van a suponer qué es lo que hay en cada parcela de estas. ¿Vale? Entonces miren, se realizó un experimento para evaluar el efecto de las bacterias asociadas al ciclo del nitrógeno en la producción de un cultivo de maíz. La variable estudiada fue el tipo de bacteria presente en el suelo. Ustedes recuerden que para estudiar el tipo de bacteria presente nos vamos a acordar. Bacterias fijadoras, nitrificantes y desnitrificantes. Esos serían los tres grupos de bacteria que vamos a relacionar ahí. Antes de iniciar el experimento, el suelo fue esterilizado y partido en tres parcelas. Ahora, el término esterilizado me hace referencia a que básicamente se le mataron todos los microorganismos. ¿Ok? Se limpió como de microorganismos para poder, cuando se le agregaran los microorganismos del estudio, porque mire que las variables del estudio son las bacterias, entonces se le agregan las bacterias que uno quiere, pues no se combinen con las bacterias que ya están. ¿Listo? Eso es típico del método científico en la parte de experimentación. Debemos controlar esas variables, porque si no, se nos mezclan unas variables con otras y al final no sabemos la conclusión a qué obedece realmente. Entonces, ese suelo esterilizado se repartió en tres parcelas, que son justamente la 1, la 2 y la 3 que nos muestran la gráfica. Ahora, una de ellas se mantuvo libre de bacterias durante todo el experimento, o sea que en una de esas parcelas no había ninguna bacteria, ni nitrificante, ni fijadora, ni de ningún tipo. A las otras dos parcelas se les introdujo a cada una un grupo diferente de bacterias. ¿Listo? O sea que nunca se combinaron todas las bacterias así como que fijadoras con nitrificantes, con desnitrificantes. No, solamente o fijadora o nitrificante. Y los resultados, pues son finalmente cómo se observan en esta gráfica. Observen algo importantísimo en el análisis gráfico y que ya les había comentado en el video de método científico. Siempre que hay análisis gráfico, que es muy típico de las preguntas de tipo de indagación, pues hay que ver estas variables y hay que ver... Entonces, aquí esta gráfica nos dice que, a partir de esa variable estudiada que es el tipo de bacteria, nos dice, de acuerdo al tipo de bacteria, cuánto produce cada una de esas parcelas. Entonces, aquí tendríamos una parcela 1 con una producción máxima, digamos, una parcela 2 con una producción alta, pero ligeramente menor que la 1, y una parcela 3 que prácticamente sí tiene una producción que podríamos decir es pobre comparado con las otras. Entonces, de acuerdo a estos resultados, se puede explicar debido a que, en las parcelas 1, 2 y 3, había respectivamente. Entonces, listo, ya vamos a suponer qué tipo de bacterias hay en cada una de estas parcelas. Entonces, la A dice, bacterias fijadoras, sí, es posible porque las bacterias fijadoras producen al menos amonio, que se puede usar por las plantas. Bacterias desnitrificantes, pues no, digamos que las desnitrificantes básicamente lo que hacen es desnitrificar, o sea que esta parcela tendría que quedar nuevamente sin. Suelo estéril, bueno, sí, digamos que el suelo estéril sí es una característica típica cuando hay baja productividad, las plantas crecen muy poco, o sea que no convence mucho esta A. La B dice, suelo estéril para la 1, uy, no, definitivamente no, porque suelo estéril no puede ser relacionado con la máxima producción, en un estudio relativo no puede estar relacionado con la máxima producción. Entonces, digamos que ahí, casi que solo por esa estarta primero para la 1, lo descartamos. C, bacterias desnitrificantes, nitrificantes y suelo estéril. Mira que las nitrificantes sí pueden estar relacionadas con buenas producciones, obviamente. Suelo estéril, ya dijimos que sí puede ser el 3, pero una bacteria desnitrificante para la 1, no, nunca producirían ese tipo de nitrógeno disponible como para las plantas que crezcan ahí. Y la D nos dicen, bacterias nitrificantes, perfecto, sí, una bacteria nitrificante sí produce tanto nitrógeno disponible, que en este caso serían los nitratos, que obviamente sí favorece. Para la segunda nos dice, bacterias fijadoras, sí, sí, porque estarían produciendo al menos amonio, y el amonio ya de por sí ya es una sustancia que no es la que más rendimiento da, pero sí le da como un cierto nivel de nitrógeno disponible a la planta. Y finalmente suelo estéril, sí, entonces nos quedaríamos en este caso con la opción D, donde las bacterias nitrificantes, por ser las que producen la versión de nitrógeno más útil para las plantas, pues automáticamente se relacionan con la mayor producción. Bacterias fijadoras, que producen una forma intermedia, no tan útil, pero sí utilizable por la planta, pues producirían un poco menos. Y finalmente el suelo estéril, que es el que no debería producir casi nada. Entonces con esto cerramos nuestra parte de ciclos biogeoquímicos. Nos estamos viendo con un siguiente tutor para resolver dudas el día de mañana. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.